¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Chucky y bienvenido a la sección de odas a mis personajes favoritos. En esta ocasión recalcaré desde el inicio que esta oda es algo distinta y muy especial para mí, porque no tendrá contexto como tal y nos iremos de lleno a la historia y a mi interpretación del personaje, la que es totalmente subjetiva, pues Kageyama es alguien que realmente se lo merece, es el personaje con mayor desarrollo y mejor construcción de todo Haikyuu, y además es alguien que rompe el esquema del genio invencible, algo que no todos los genios tienen. Entonces, por obvias razones, esta oda tendrá dos videos en donde abarcaremos solo hasta cierto punto en este y en el otro tocaré los puntos finales y mi reflexión completa del personaje, porque si no sería un video de casi dos horas y nadie quiere eso, ¿o sí? Así que, sin más que decir y esperando que te quedes hasta el final, comencemos. Kageyama Tobio nació un 22 de diciembre de 1996 bajo signo Capricornio, dentro de lo que asumo es una familia trabajadora, pues sus padres nunca estuvieron presentes en su vida, ni en su niñez, ni en su adolescencia, y mucho menos en la adultez. Por ende, era dejado al cuidado de su abuelo, Kazuyo Kageyama, quien era un entrenador de vóleybol de una liga más pequeña, y quien sería el factor principal de motivación para el pequeño Kageyama en un futuro. Miwa, su hermana mayor, también solía cuidar de él y pasaba mucho tiempo a su lado, pues también se dedicaba al vóleybol incluso antes que él, claramente. De hecho, es culpa suya que Tobio tomase esa pelota de vóley en sus inicios, con ese toque inocente y caprichoso, demostrando que esta pequeña escena significaría mucho para él en un futuro, puesto que es la afirmación de que Kageyama no sería un jugador ordinario ni por lejos, es una muestra de que él había nacido para ser un jugador de vóleybol, estaba en su destino. No sería un simple hobby, y aunque el abuelo Kazuyo lo tomara chiste, estoy casi segura que él también lo sabía. Tres años más tarde, se ve a Kageyama acompañar a su hermana junto a su abuelo a una práctica de vóleybol por primera vez, acá es donde también se nos confirma lo que supuse antes, el que sus padres suelen trabajar mucho y no son de verlos demasiado en casa, por lo que ellos tres siempre estaban juntos, Kazuyo, Miwa y Kageyama. Esa era la familia de Tobio, por lo que pasaron todas las tardes juntos durante mucho tiempo, por dos años más o menos, todos ligados al deporte que tanto les gustaba. Tobio amaba a su abuelo más que a nadie, pues era la única figura paterna que se le ve apoyarlo tanto e incluso entenderlo. Esto se reafirma un día en donde su abuelo le menciona que no podrá jugar mucho con las pelotas porque habrá un partido, a lo que Kageyama chiquito menciona que le gusta mucho el gimnasio, algo que Kazuyo claramente podía entender sin que éste le explicara. Kageyama, como hemos visto, desde pequeño fue alguien relativamente bueno, amable, sociable y alguien muy curioso como cualquier otro niño. En ese entonces no había dilemas existenciales para él, él era muy feliz junto a Kazuyo, Miwa y el deporte que tanto amaba. Practicaban en el día, en la noche, en las tardes, cada vez que tenían tiempo y todos los días. Incluso esto logró que sus compañeros de clase se sorprendieran de que éste no jugara a ningún videojuego, ya que dedicaba todo su tiempo de ocio al vóleybol, lo que era una gran razón para rondar solo por los pasillos y que se burlaran de él. Kageyama siempre estuvo solo en ese sentido, solo tenía la compañía del vóleybol y su hermana junto a su abuelo, no tenía amigos con los que compartir, fuera de la cancha, al menos. Aún así, a Kageyama no le importaba mucho porque mientras estuvieran los tres, no le faltaba nada, él era feliz así. Sin embargo, existe un punto de inflexión en esta historia, donde su hermana decidió dejar el vóleybol, pues no quería cortarse el cabello y en su colegio existía la regla de que lo tenía que tener corto para poder jugar, algo estúpido, pero bueno. Su abuelo se sorprende y Kageyama también, sin embargo, ninguno de los dos la juzgó por su decisión e incluso estos paneles tienen algo cómico, porque es en donde ella confiesa que tiene novio y Kazuyo casi se va de espaldas. Desde ese momento, vemos muy poco a Miwa y ahora solo eran Kazuyo y Kageyama por las tardes y noches, aunque por obvias razones Kageyama siempre tenía más energía que su abuelo. Se le ve corriendo mucho en la montaña, algo que es muy simbólico, por las carreras que en Karasuno iba a tener con Hinata, aunque este no lo sabía, pero es un punto que voy a tocar más adelante. Kageyama Chiquito y su abuelo veían partidos que también serían cruciales para esta historia y que son puntos que desarrollaré más adelante en el otro video. Pues curiosamente, era un partido de los Black Jackal contra los Adlers, el equipo donde Kageyama jugaría en un futuro. En ese momento, Kageyama responde a la pregunta de su abuelo, en donde dice que le gustaría jugar en la posición donde se pueda tocar más el balón y descubre que esa posición es la del armador. Otro factor muy importante a la hora de hablar sobre lo que significa esta posición para él, ya que más adelante deja de ser un simple capricho de niñez. También podemos ver que Kazuyo lo llevaba a partidos y se ve muy feliz a Kageyama. Sin embargo, todo esto no era para siempre y hay un pequeño vuelco en este relato, un presagio a lo que sucedería años más tarde. Este vuelco es cuando Toyo pregunta a Miwa por Kazuyo, donde ella responde que ese día le tocaba visita con el médico, lo que obviamente no nos daba buenas predicciones sobre Kazuyo, o al menos a mí no. Aún así, el abuelo siguió asistiendo a los partidos y entrenamientos de Kageyama, incluso se nos muestra uno de ellos, en donde Kageyama se lució por su dote en el servicio. Tan así que mucha gente comenzó a reconocerlo a pesar de ser un niño. Sin embargo, Kageyama se contuvo en los siguientes, pues no quería que el partido terminara tan pronto. Él quería seguir por más tiempo dentro de la cancha, y eso Kazuyo lo pudo leer muy bien, pues menciona que Kageyama es muy fácil de leer por sus expresiones, ya que no soportaba hacer cosas malas y contenerse era una de ellas. Esto también es un factor para tomar a futuro, sus enormes ganas de estar siempre dentro de la cancha. Kazuyo, entonces, en estos paneles se manda un diálogo que Kageyama nunca en su vida iba a olvidar. Si te vuelves muy bueno en el vólibol, podrás jugar muchos partidos. Los mejores jugadores pueden jugar bastante. Si te vuelves realmente bueno en lo que haces, te prometo que incluso alguien mucho mejor que tú vendrá y te encontrará. Y es cosa de solo mirar su rostro para notar su emoción. Al ingresar al Kitagawa Daichi, ya Kazuyo estaba hospitalizado por esta enfermedad que desconocemos, pero que sí sabemos no era muy suave. Sin embargo, aquí podemos saber lo mucho que Kageyama adoraba a este equipo, y lo mucho que admiraba a Ikawa por sus increíbles habilidades en el sake. Aunque también menciona que Ikawa era mezquino y no le iba a enseñar nada. Aquí Kazuyo le explica que, a pesar de que fueran sus compañeros, también eran sus rivales, cosas triviales de ambos. Sin embargo, este presagio comienza a ser peor cuando Kageyama menciona que quiere ver partidos con él, y Kazuyo se niega por primera vez, pues ya estaba muy enfermo y cansado como para hacerlo. Kageyama acepta, sí, pero es solo cosa de ver su expresión para notar su sorpresa y preocupación por él. En esos momentos, Kageyama comenzó a sentirse muy solo, y lo único que le quedaba era el vólibol y seguir aprendiendo, por lo que seguía mucho los pasos de Ikawa, a quien consideraba el mejor armador de la prefectura, y de quien aprendió casi todo. Él quería ser como él, o poder rivalizar con su persona, y así demostrar a su abuelo lo mucho que estaba mejorando. Al igual que quería encontrar a esa persona de la que éste tanto le había hablado. Necesitaba de alguien más habilidoso que él para compartir su pasión por este deporte y poder competir. Si él le ganaba a Ikawa, entonces se convertiría en el mejor armador. De eso no tenía dudas. No obstante, Ikawa nunca le enseñó, e incluso lo trataba mal, o lo ignoraba. A esto debemos recalcar el hecho de que Ikawa casi golpea a Kageyama chiquito en una ocasión. Algo de lo que hablé en mi video de Ikawa, por si lo quieren ver. Acá Kageyama solo se fue, pero tengo la teoría de que él sabía que estaba siendo una especie de molestia, y no entendía el porqué. Porque recalco, él estaba muy solo, o se sentía de esa manera. Pues como dije, él admiraba mucho a este personaje, tanto que llegaba a ser abrumador. Tiempo después, Ikawa e Iwaizumi dejan el equipo, por lo que Kageyama ya no tenía a nadie con quien rivalizar, o al menos intentarlo, corriendo por la montaña o incluso entrenando. Acá es donde se nos muestra un dato interesante, pues antes de cierto incidente, Kageyama no se llevaba mal con su equipo, mucho menos con Kunimi y Kindaichi, que eran de su mismo grado. Pues intenta socializar con ellos e incluso les pregunta si pueden rematar algunos de sus pases después de la práctica. Él necesitaba una compañía para entrenar, y que llenara ese vacío que su abuelo dejó al estar en el hospital. Sin embargo, en ese momento Kindaichi se niega, porque al parecer Kageyama era el único sobrenatural que no estaba cansado, y que pretendía seguir, por lo que este siguió entrenando solo. Su hambre por la victoria era tanta que siempre quería entrenar más, mejorar, aprender, siempre mirando al frente y ser mejor que el día anterior. Por ende, se nos recalca mucho que Kageyama era insuperable en habilidades y en pasión por este deporte, la misma que él compartía con su abuelo. Y así fue durante mucho tiempo, porque nadie podía igualar sus habilidades dentro de ese equipo, aunque a Tobio en realidad no le importó, porque él siempre dio el 120% de sí en cada práctica y juego. Aunque fuese un genio, él se esforzaba igual, porque así funciona Haikyo. Nada se gana porque sí, obteniendo halagos y mucho reconocimiento por sus habilidades, algo que le hizo obtener mucha confianza en sí mismo y sus decisiones como armador. Al igual que su personalidad un tanto arrogante, él era el mejor de su equipo en tercer año, y quien hilaba la orquesta del Kitagawa Daichi, se estaba convirtiendo en el rey. Esto fue hasta que Kageyama falleció, porque ahora sí, Kageyama realmente estaba solo, ya que Miwa no se vio más a su lado fuera del funeral, y su familia nunca hizo presencia. Y aquí es donde nuevamente menciono la carrera en la montaña, porque ahora realmente no había nadie que siguiera su paso, ni su abuelo ni nadie, solo él y su sombra, para todo lo que hacían juntos antes de su deceso. Y además es muy simbólico para mí, porque representa la soledad y vacío que tenía Tobio, porque siempre iba hacia adelante, con su sombra detrás, como si fuese una mochila que le impedía seguir. Incluso este panel me pone los pelos de punta, pues Kageyama puso ambas sillas para ver un partido, incluso sabiendo que Kazuyo ya no estaba ahí para él, ni lo iba a estar nunca más. Acá es donde todo converge, pues Kageyama refugió su duelo y arrogancia en el vólibol, pues como podemos saber, Kageyama no suele expresar lo que siente, eso es como una base del personaje ya, pues su rostro es fácil de leer, pero poner en palabras lo que siente y decirlo, claramente no. Era muy difícil que él lo hiciera, por ende, no es sorprendente no ver una expresión de dolor ni nada parecido en el funeral, solo el rostro nulo carente de palabras para lo que había ocurrido. Él amó a Kazuyo con su alma, eso no se discute, porque no había nadie que lo entendiese y compartiera la misma pasión tanto como lo hacía su abuelo, pero ya no podía hacer nada más, solo seguir adelante y ganar, ganar y seguir ganando, por su ansia de victoria y por su abuelo. En este momento es en donde aparece la personalidad bastante arrogante y egoísta que conocimos en un principio de Kageyama, porque lo cierto es que para él nunca fue fácil comunicarse o tener un toque de asertividad con sus órdenes frente a sus compañeros, porque como dije, no sabía expresarse aunque su rostro dijese lo contrario. Además, era halagado constantemente y eso le hizo ser alguien muy orgulloso también, tanto que no era capaz de ver más allá de sus habilidades y mucho menos veía las capacidades de sus rematadores. Él quería que sus compañeros adaptaran a él tras ver esa jugada rápida en un partido, porque de esa forma sería mucho más fácil pasar a través del bloqueo, pero se le olvidó la parte más importante del armador, que era sacar el 100% de sus compañeros, pues de nada le servía hacer buenas levantadas si nadie podía recibirlas. Aquí es en donde Kageyama conoce a Hinata chiquito, en donde el Kitagawa Daichi les ganó por paliza, casi igual que como le ganó el Munich al Barcelona. En este partido, Kageyama pudo notar de inmediato las habilidades de Hinata, sobre todo esa chispa y ansia por la victoria, junto a sus habilidades atléticas en este deporte, porque tácticas, obvio, Hinata no tenía. Por eso es que se frustra tanto al ver como éste desperdiciaba todo su potencial, ya que él siempre estuvo buscando a alguien que fuese de esa manera, no como Kunimi o Kindaiichi, que si el partido era fácil daban menos de lo que darían en un partido reñido, cuando en el fondo la ideología y los valores de Kageyama no le permitían ser así. Él no debía contenerse con nadie y por ende su equipo tampoco tenía que hacerlo. Ahora solo tenían que ganar, para así poder jugar muchos partidos y permanecer en la cancha lo más que pudiesen. Así es como se muestra en pincelada el factor ideológico que movía las acciones de Kageyama, cuando Hinata lo va a enfrentar al finalizar el partido, porque si fuese alguien más se lo habría tomado como chiste. Pero Kageyama le dijo que se volviera fuerte, porque él vio en Hinata algo que nadie más pudo observar, esa chispa que diferencia a jugadores comunes de jugadores que nacieron para ello, aunque no estuviese completamente consciente de eso. Para Kageyama, la convivencia dentro de su equipo estaba siendo muy difícil y frustrante, y creo que conocer a Hinata tuvo un poco que ver en esto también, porque fue un tumulto de situaciones que Kageyama estaba tomando en cuenta a la hora de jugar, e incluso entrenar, o en cómo decía las cosas frente a los demás. Ver a un novato esforzarse tanto le hizo querer que su equipo fuese igual, y así poder ganar todos los partidos, comenzó a obsesionarse aún más con la victoria, Tan así que olvidó lo importante que era el trabajo en equipo. Él se encasilló en su burbuja, y esto es completamente normal, porque incluso en la vida cotidiana sucede esto, no es difícil nublarse para lograr nuestros objetivos, porque además no creo que haya deportistas a los que les guste perder, sinceramente sería estúpido. La cosa es que simplemente después de un tiempo hay una balanza para eso, y Kageyama eso no lo tenía en consideración, porque tampoco podemos olvidar que solo era un niño en ese entonces, un prepuber que recién se estaba conociendo a sí mismo. Él recién estaba explorándose en este deporte, aunque fuese un genio. Además, Kageyama no tenía noción de que quizás podría estar haciendo las cosas mal, porque siempre se le dijo eso, que él era muy bueno jugando y que era un prodigio. Para él, mientras se pudiese ganar, todo era válido, y los demás tenían que seguirlo para saborear la victoria, porque él era el mejor de su equipo. Pero nadie le hacía caso, o no daban su 100% como él esperaba. Kageyama estaba muy frustrado por esto, dolido y enojado también. La verdad es que ni yo sé lo que podía estar pasando por su cabeza en ese momento para tratar de esa manera a sus compañeros, porque para mí es entendible la toma de decisión de Kindaichi de igual forma, aunque no la comparta, considerando todas las veces que se sintió un inútil por culpa de Kageyama. Por ende, el día en que sus compañeros dejan de seguirlo, marcándolo posiblemente de por vida, porque sí, Kageyama quedó con esa herida por mucho tiempo, se ve totalmente justificado, y no debería ser tan sorpresivo, si lo vemos desde esta perspectiva, pues que actuase de esa manera en el último partido del Kitagawa Daichi fue lo que rebalsó el vaso que se venía acumulando desde hace mucho tiempo. Y quizás, esto Kageyama lo necesitaba también, para aprender a que no siempre tenía razón, y que su manera de actuar no era la correcta. Sus compañeros no eran simples peones, eran personas, tal igual como él. En ese momento, Kageyama fue sacado del partido, porque obvio, si solo la estaba errando, no había caso de tenerlo dentro de la cancha, y aquí es donde se nos confirma todo lo anterior, porque Kageyama no era un mal niño, y se dio cuenta de su error apenas notó que nadie fue a rematar, ni siquiera cuando lo sacaron. Fue al momento de percibir el rechazo. Él sabía que lo que hizo estaba mal, y que ahora sus compañeros no lo seguirían nunca más, que esa acción era una posición de repudio o despido a su persona. En ese preciso momento, Kageyama lo perdió todo. Su confianza, su seguridad, la de sus compañeros, a su abuelo, y al estar dentro de la cancha, que era lo que más lo llenaba en ese momento. Y además, se ganó una reputación que prontamente odiaría por esta razón. Él estaba errado, y tenía que cambiar de cierta forma. Probablemente, ese pensamiento es el que estaba en su cabeza. Más tarde, vemos como Kageyama no es aceptado en el Chiratorizawa, y luego entra en el Karasuno, donde casualmente se vuelve a encontrar con Hinata. Un encuentro cómico, pero bastante necesario para ambos. Acá, como ya todos sabemos, comienzan a discutir por quién es el mejor, y terminan siendo sacados del gimnasio por Daichi. Un factor importante al cambio y largo desarrollo de Kageyama. Porque, aunque Daichi los echó por no ser escuchado, también vio el partido donde Kageyama quedó muy mal frente a todos, y no quería a ese tipo de jugador en su equipo, por muy bueno que fuese. Y es entendible. Sin embargo, Daichi no conocía a Kageyama, por lo que tampoco podía hacerse un prejuicio precipitado a su persona solo por un apodo, y lo que dio. Para eso, Daichi hizo todo aquello, y le dice que podrá jugar, pero no ser armador si no se lleva bien con Hinata. A Kageyama esto le afectó demasiado, porque ya venía con una mala racha, y además, esa posición significaba mucho para él, pues era la que más le apasionaba. Hinata probablemente no lo entendía, porque él quería ser un rematador, pero poco a poco lo fue comprendiendo. Saltándome toda la comedia, porque sí, mucha comedia, esta herida que Kageyama llevaba en sus hombros, se ve muy problemática para él, tanto que no sabe cómo defenderse, ni cómo tratar con sus nuevos compañeros. Y esto se puede ver con Tsukishima, que si no fuera por Hinata, probablemente seguiría frustrado y deprimido, al ser llamado rey. Hinata notó esto en él, aunque no sabía el contexto, pues no fue difícil comprender que Kageyama no la pasaba bien, cuando lo llamaban rey, y esa razón era suficiente para que el resto dejase de molestarlo. En este partido de práctica, es que Kageyama cuenta, por así decirlo, lo que ocurrió con el Kitagawa Daichi, y es la primera vez que nosotros como espectadores, nos enteramos que hubo un pasado, y que Kageyama no es así porque sí, aunque sí seguía siendo un poco arrogante de igual forma, porque obvio, nadie cambia de un día para otro. Además, él menciona que siente miedo, y que le aterra la idea de hacer una levantada, y que nadie esté ahí para rematarla. Toda esta situación la aterraba, jugar no, claro, pero sí el no llevarse bien con sus nuevos compañeros, y ser visto como una mala persona, porque él no era así. Ese incidente lo volvió alguien muy inseguro de sus acciones en la vida cotidiana, o para relacionarse con el resto. Ya no desbordaba esa confianza que antes tenía, ni era capaz de mandonear a los demás, a excepción de Hinata, que era el único que lo aguantaba de cierto modo. No obstante, aquí es donde ocurre lo que Takeda llamaría destino, o el encuentro que estaba destinado a hacer, como se menciona reiteradas veces en el manga y en el anime. Donde Hinata le dice que no tenga miedo, porque él siempre va a estar feliz de rematar sus paces. Que sea donde la mande, él va a estar ahí. Kageyama no lo sabía en un principio cuando lo conoció, pero la persona que tanto estaba buscando para llenar su vacío, estaba frente a sus ojos. Y es cuando ambos logran esta rematada rápida, que recién comienza a darse cuenta. O no del todo, pero empieza a pensar en eso. Que él quizás ya no estaría tan solo, y que Hinata de verdad iba a estar ahí para él. En el partido de práctica contra la Obeyosai, Kageyama se ve muy emocionado. Sin embargo, cuando se le dice que él tendría que jugar todo el partido como armador por pedido de ellos, se le ve algo incómodo por las reacciones de sus otros compañeros. Aún incluso si Suga aceptó sin problemas. Kageyama de igual forma decidió ir en busca de Suga, para disculparse por tomar su lugar sin esfuerzo alguno. Y también le menciona que para la próxima será más justo, y se ganará el puesto como se debe. Suga aceptó el reto, y de igual forma le preguntó cómo se sentía con respecto a la OVA, considerando que la mayoría de sus ex compañeros estaban ahí, a lo que sorprendentemente, Kageyama dice que no tenía problemas con eso, que sería más incómodo si volvieran a estar en el mismo equipo. Pero como eran rivales, no era la gran cosa. El día del partido, lo primero que sucede es cuando Kageyama se reencuentra con Kindaichi, quien se burla de Kageyama de inmediato. Sin embargo, Kageyama bastante maduro no respondió, y simplemente se alejó. Él no tenía que decir nada contra eso. Al empezar el partido, como sabemos Hinata se pone nervioso y la cagan todo, por lo que Kageyama se pone nervioso también, al tener que lidiar con los errores de Hinata, y los insultos de Kindaichi y Kunimi, aunque todo esto culmina con el pelotazo que le dio Hinata en la nuca a Kageyama. Acá Kageyama tranquiliza a Hinata de manera aterradora, como diría él. Entonces, ambos prueban su ataque rápido, aunque falla la primera vez. Por ende, Kindaichi le dice a Hinata que Kageyama está obligado a gritarle de nuevo por ese error. Sin embargo, Kageyama se disculpó por el mal lanzamiento, algo que dejó muy sorprendido a Kindaichi, puesto que antes nunca lo haría, y aquí es donde vuelvo a reiterar que aquella crisis fue necesaria para él, aunque no haya sido la forma. El segundo intento de ambos por fin tuvo éxito, y Karasuno lo hizo muy bien al principio, de hecho, iban ganando. No obstante, Kageyama se acuerda que Yahawa, no sé si lo dije bien, no era el armador habitual, ya que era Oikawa el que hizo presencia en ese mismo momento, y en donde Kageyama reveló que era su mentor, por así decirlo. Entonces, con Oikawa en el equipo, el Aoi Yosai se recuperó rápidamente, sin embargo, el Karasuno ganó con el ataque rápido al final, pues quedaba muy poco tiempo de partido, y Oikawa no jugó casi nada, en realidad fue muy poco lo que estuvo ahí. Después del partido, Kageyama se acerca a Kindaichi en el baño, algo muy crucial para el personaje, pues lo hizo con intenciones de pedir disculpas, es muy evidente. No obstante, antes de que pudiera decir algo, Kindaichi se puso a la defensiva, y le gritó que no se disculpe, razonando que todo lo que había sucedido, ya era parte del pasado, y que para él, Kageyama seguía siendo el rey opresivo, y la persona a la que quiere derrotar, y que pase lo que pase, la próxima vez, va a ganar el partido. Kageyama en ese momento acepta, y responde con un ganaremos, algo impactante para Kindaichi, pues Kageyama nunca había usado un pronombre tan inclusivo, esto le afectó a los dos de la misma forma, tanto a Kindaichi como a Kageyama, porque para Kindaichi, ver cómo trataba bien a sus compañeros, lo hacía sentir un inútil, que fue reemplazado, y que no servía para nada, y para Kageyama, fue un adiós a quien estuvo con él durante esos tres años, porque puede que no hayan sido mejores amigos, pero pasaron mucho tiempo juntos como para recién despedirse, esta relación está muy infravalorada en mi opinión, porque también es un factor muy importante para Kageyama, y para su desarrollo, algo de lo que mencionaré más adelante, ya en el arco final de Kageyama. Kageyama Tobio es alguien a quien le tengo mucho aprecio, por sobre todas las cosas, porque ese dilema psicológico que se nos muestra, es lo que lo priva de realizar lo que más le gusta, y lo que le complica su vivenciar en el día a día, no hay factores externos, es todo dentro de su psique, y me parece perfecto, sobre todo porque es ese personaje con el que uno empieza creyendo que, es el perfeccionista autoritario típico de cualquier Spokon, sin embargo tiene mucho detrás, demasiado, si no mire la adoración de este vídeo, pues es mucho más sensible e infantil de lo que parece, es demasiado humano dentro de lo que puede caer un personaje de anime, porque él simplemente no sabe cómo controlar su frustración, y por lo tanto expresa sus pensamientos y emociones de manera inapropiada, algo que le puede pasar a cualquiera, porque al menos yo hubiese quedado peor, después de lo que vivió dentro de la cancha con sus compañeros, sobre todo por esa mochila de soledad que llevaba en sus hombros, además esto de la psique que no nos deja vivir, sucede día a día, Kageyama se llenó de arrepentimiento genuino en esta parte de su historia, hasta lo que llegamos al menos, y desarrolló un miedo intenso a ser despreciado y desconfiado, se negó a discutir abiertamente su problema con los demás, hasta que lo confrontó y pudo seguir adelante, y ese fue el primer paso para el camino de la sanación y reparación de sus actos o heridas emocionales, hablar no es una cura para todos los males, para nada, pero si ayuda a sanar o empezar a hacerlo, te da un alivio que es lo que probablemente Kageyama sintió, cuando Hinata le dijo que él estaba ahí para recibir ese pase, en fin, espero les haya gustado este video, suscríbanse, den like si les gusta, y comenten que piensan sobre los inicios de Kageyama, que yo encantada los leo, y no se desesperen que la próxima parte saldrá pronto, donde tocaré los temas de las nacionales y el arco final, hasta la próxima,